A las altas horas de la noche de este jueves 9 de diciembre se dio a conocer la triste noticia de que Carmen Salinas había partido de este mundo. La famosa actriz y productora, reconocida por su exitosa obra teatral aventurera, partió de este mundo con 82 años de edad después de que ella permaneciera hospitalizada. Tras haber tenido un fuerte contratiempo cerebral, Carmen Salinas se encontraba en un estado de coma natural, del cual tristemente no pudo despertar. Además de esto, la familia Salinas dio a conocer que en varias ocasiones la tuvieron que asistir con respiración artificial. A través de su cuenta oficial, la familia de Carmen Salinas dio a conocer su pérdida, aunque ellos ya habían asegurado que la primera actriz ya se había recuperado del contratiempo cerebral. En un principio se dijo que la actriz había presentado este contratiempo debido a la hipertensión, que le fue diagnosticada desde hace años, justo después de la pérdida de su hijo. En la cuenta oficial de Instagram de Carmen Salinas, junto a una fotografía de la actriz, su familia escribió, Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha fallecido hoy, 9 de diciembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. A través de su cuenta de Twitter, el productor Juan Osorio detalló que la actriz había partido de este mundo, dejándonos un gran, enorme legado. Con sus propias palabras, el productor escribió, Esta noche será recordada con una gran tristeza. Carmelita Salinas ya está con Dios, dejándonos su gran legado, que en paz descanse. Desde que se anunció su llegada al nosocomio, todo México y en especial el gremio artístico, se mantuvo al pendiente del estado de salud de una de las actrices más queridas en nuestro país. Tras darse a conocer la noticia de su pérdida, las reacciones comenzaron a manifestarse a través de las redes sociales. El programa aventaneando a través de su cuenta oficial hizo un breve recuento de lo que había tenido Carmen Salinas. En su cuenta escribieron, a un mes de haber sufrido un derrame cerebral, fallece Carmen Salinas en el hospital de la Colonia Roma, donde estaba siendo atendida. Diferentes medios de comunicación confirmaron esta noticia. Debido a que en internet estuvo rondando el rumor, muchos aseguraban que sí era cierto, mientras que otros decían que simplemente la actriz había estado un poco delicada esta noche. Sin embargo, el programa Venga la Alegría confirmó la noticia escribiendo, lamentablemente falleció a los 82 años, la gran actriz e ícola.